Muy buenas chicos, si queréis saber como maxi a las recompensas de este evento de lluvia atómica en este vídeo os lo enseñamos así que no perdáis un segundo porque... Empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis, da la autosuscripción el que va a aparecer por aquí por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo de venta para siempre traeros las últimas novedades Y que más novedad que esta lluvia atómica, el primer evento del mes de abril el evento de naturaleza-nutrición del líder ¿Por qué naturaleza-nutrición? Bueno, creo que es porque abril es el día o el mes de la naturaleza es el día de la tierra y cosas por eso, creo que por eso han querido hacerlo Ya dejamos atrás el evento anterior del amanecer de los tiempos y el del aniversario Espero que los pudierais terminar De hecho, yo los terminé, ¿verdad? Pero es que creo que los terminé bien Sí, esta era la guadaña esa que tuvimos ahí en la polémica Bueno, pues tenemos este primer evento La semana que viene creo que está el del Jaggernaut Y ya después tenemos el evento de Peter B. Parker Y ya está, y no sabemos más Bueno, y miento, creo que después de Peter B. Parker va el evento de Spiderman India Pero, pero, el calendario que hemos visto del líder, que eso ya lo hablamos No sale Penny Parker, con lo cual nos hace pensar que ella podría ser el personaje del mes de mayo O que sea el primer evento del evento mensual del mes de mayo Con lo cual, una de dos, o es personaje de mayo o es el primer evento en mayo, ¿vale? Bueno, dejando eso a un lado, no tenemos de momento, creo, eventos semanales Pero creo que empezarán pronto Lo ponía en el blog, pero ahora mismo no lo recuerdo de memoria Bueno, no vemos nada más por ahí ¿Y qué vemos que hacen en este evento? ¿Qué recompensas hay? Bueno, tenemos que recoger estas muestras de rayos gamma Que va a ser la moneda del mes Con lo cual, muy atentos donde esté Porque en la web, por ejemplo, hay rayos gamma de estos ¿Y qué más tenemos aparte de los rayos gamma? Bueno, equipo morado y naranja Que es algo muy normal últimamente El equipo azul como que se les olvida Pero creo que, bueno, meten esto, estos créditos Y ya como que creen con eso ayudan Pero si hubiera que un poquito de equipo azul O materiales de habilidad azules No estarían malo Que solo fueran en el primer hito Que dieron los pocos Pero bueno, creo que también los meten en los eventos de exhibición Con lo cual, creo que es la manera que han hecho free to play de meterlos Sin meterlos en estos eventos Bueno, seguimos bajando Ya encontramos equipo turqués a partir del hito 8 Y luego, bueno, tenemos aquí un elite 5 Que esto ya no vale nada, ya lo sabéis Tenemos catalizadores Tenemos mini únicos de diferentes categorías Creo que son 16 o 17 Mira, qué bien que lo ponga Yo no tengo que estar identificándolos 16 y 17, perfecto 150 créditos oscuros El barril tóxico Que este va a ser el primer de los ítems de la semana Bueno, de hecho, el ítem de este evento Que va a durar 6 días Tenemos 10 fragmentos del líder Que son obtenibles free to play Tenemos uno, un poco más de radiación gamma A este 13 tenemos que llegar sí o sí El resto ya es como bonus, ¿no? 14, el 15 Pero estos de aquí abajo Olvidaros de ellos Vale, no vamos a trincar nada de esto De hecho, creo que no llegamos ni al 17 Estos créditos oscuros me vendrían genial Pero no vamos a llegar, chicos Creo que se llega al 14, al 15 Y no sé si es el 16 La verdad Solo veremos en las mates de Boylon Que han cambiado un poquito Porque han cambiado algunas cosas en el hito de la web Para hacerlo un poco más obtenible Pero creo que el hito 14 y 15 Puede ser hasta donde lleguemos, ¿vale? Más o menos Free to play Con lo cual, no penséis que vais a rascar nada de esto Porque no Porque no es el plan Bueno Esto en cuanto a recompensas Como he dicho, hay uno en la web También tenemos cosas gratis en la web Que ahí iremos a verlas ¿Cómo conseguimos puntos? Pues haciendo batallas de incursiones Con personajes de la mente colmena Básicamente Las incursiones normales Nos van a dar 75 puntos Hasta máximo de 4.500 Y luego Como he dicho antes La mente colmena nos va a dar puntos extra Y luego Si los tenemos a 6 o 7 estrellas Que como veis No tengo ni uno Nos darán puntos extra Pero son más ballenos En principio Entre las incursiones Normales Por hacer incursiones Que creo que esto está calculado Como 10 incursiones al día Más o menos Pues se hace, ¿vale? Al final Si no podéis hacerlo Podéis abrir una gamma 2 Que le hemos hablado otras veces Abrís gamma 2 Que no tiene requisitos de equipos Y podéis ir con la mente colmena En todos los nodos Ya está Con eso habéis terminado Con que lo hagáis un día Probablemente Ya está Con eso ya cumpláis, ¿vale? De hecho creo que mi alianza lo ha hecho Pero bueno Una batalla de incursión con mente colmena Te va a dar puntos extra Que como veis En un día ya he hecho la mitad de esos puntos Me los he fumado Y el resto de incursiones Pues normales Con hacer 10 al día Vale Entras por la mañana 5 y 5 Has terminado Si haces algo más por la tarde Perfecto Con lo cual listo Aparte de esto Energía de campaña La energía de campaña Nos va a dar puntitos Va a ser como consigamos también Una gran cantidad de puntos ¿Vale? Con lo cual Nuestros núcleos deberían ir aquí Pues no lo sé Lo veremos un poco en las mates de Boilo Pero yo diría que sí Aquí O quizás en algunas otras energías Que es que tenemos bastante gasto de energía Esta semanita ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el hito de la web Este hito de la web Se llama Agáchate Como veis Nos va a dar puntitos De cada hito principal Son estos verdes Nos darán créditos de élite De 4, 5 Y ya está Unos créditos De De plata y de oro Tenemos aquí 2000 gamma Pero son un poquito ballenos No os los voy a engañar De hecho En las primeras mates de Boilo No se llegaba Cosa que tampoco importaba mucho Pero bueno Ahora con las mates Han cambiado un poco ¿En qué ha cambiado? Pues la puntuación Porque ahí se ganaban puntos Con energía de invasión Y la energía De la nueva campaña De la era de X ¿Y qué ha pasado? Que al principio Cuando hizo Boilo en el vídeo Daba 2 la energía de invasión Es decir Si gastaba 100 Me daban 200 Y la energía de la era de X Daba 1 por 1 Es decir Si gasto 100 Me daba 100 Ahora da el triple Da 300 Con lo cual realmente Podría ser una opción El gastar núcleos En la energía de la era de X Sobre todo si quieres Completar el evento Porque ya estáis viendo Que yo ahora mismo Esto es un evento de 2 días Seguramente a lo largo del día Se me regenere más energía Y pueda llegar Yo que sé A los 800 Más o menos Pero claro Con eso Multiplicándolo por 2 No llegamos a hacerlo entero Entonces si gastáramos núcleos En la energía de la era de X Yo creo que sí que se llega Porque ya con núcleos Ponle que serían 300 Bueno miento Son las 4 recargas Serían 480 más de energía Multiplicándolo por 3 Serían como 1500 puntos Por 2 Se hace Quizá no hay que hacerlo Todos los días A lo mejor hacer un par de recargas Al día Te valga Para Para rascar todos los puntos Y sobre todo Las gamma de cara Al mes Veremos si hace falta Probablemente no Pero bueno Si queréis hacerlo La campaña no está mal Si nos vamos al juego La campaña en cuestión La podéis encontrar Seguís en la parte de los eventos Vale Aquí sale el profe Y podemos ver Que hay Orbes de oro Con lo cual no está mal Orbes de oro Orbes de entrenamiento No está mal chicos Está bien De hecho creo que había uno Que se podía farmear Eso Orbes premium Van a meter el black knight Esta semana Los orbes premium Con lo cual tampoco sería mala idea Farmearlos Pero yo en mi caso Prefiero farmear oro Vale Entonces yo sí que me lo planteo Farmear un par de veces Hacerse un par de recarguitas fáciles Así de esta manera También hacéis un poco El gasto de núcleos diario Para la web ¿Cuánta energía me ha dado? Me ha dado 100 Me ha dado 100 No 120 Vale No está bueno Entonces como yo pensaba Lo que sí que es verdad Que se puede farmear Hasta 30 veces Con lo cual está muy bien Vale Eso está guay Vale No va a ser tan bueno Como yo pensaba El gasto Porque entonces al final Si gastamos 200 núcleos Van a ser 400 de energía Pero son 1200 puntos Si nos vamos ahora mismo A la web Lo volvemos a ver Vamos a actualizarlo De hecho vamos a meterle Un F5 aquí De chill Y ya actualizado Ya veis Mira 950 puntos No 1200 puntos Llevo ya Ya está Prácticamente hecho Con lo que llega el día Llegamos a los 1500 Hacemos esto dos días Y listo Listo que listo Con lo cual yo creo Que se llega Y se puede hacer todo Todo este De hecho lo voy a reclamar ya Y nos vamos a ir A la web Vale A lo que vienen siendo Las ofertitas Porque también tenemos Algo de ahí Vale Siempre hay que mirar Las cosas gratis Creo que Boilum ha calculado Que había como 500 al día Correcto 500 puntos Con lo cual trincarlo Todos los días Porque a lo largo de 6 días Son 3000 puntos más Para el evento Vale Todo suma para llegar A casi 14, 15 Que hemos dicho antes Trincarlo todo Y que no se olvide Sobre todo También la energía gamma Vale Para el evento del líder Importante que no se nos olvide Porque al final esto Suma una gran cantidad De puntos Vale Bueno pues Habiendo visto eso Vamos a ir a las mates De Boilum Ya las tiene aquí calculadas Como estáis viendo Estas hay incursiones Con la mente colmena Que te da puntos de bonus Energía de campaña Energía de invasión Energía de la era de X Un total de 90.000 puntos Pero que no se pueden llegar 17.200 Está el ítem del evento Muy fácil llegar Y tenemos un total De 111.000 Eh Puntos En energía gamma Entiendo Con el No sé si incluye Barril tóxico O no Pero bueno Igualmente Barril tóxico Es fácil de conseguir Hay 10 fragmentos Del líder En los 22.000 puntos Que a priori Se debería llegar de sobra Con lo cual 10 fragmentos del líder Lo desbloquearemos Un poquito antes Si nos meten Algunos fragmentos En sus eventos Pero bueno Sabéis que su Evento de exhibición Ya se fue Con lo cual Nos da un poquito Igual Para ese tema Tenemos 500 puntos En la web Todos los días Con lo cual Dale 3.000 puntos El tema De 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 la web Ya habéis visto Yo le he metido Un poquito De núcleos A la energía De la era de X Porque da más puntitos Aquí no recomienda Que metáis núcleos En energía de invasión Porque da mucha menos energía Y da mucho menos puntos Con lo cual A ese aspecto Para el evento No va a contar Otra cosa que vosotros queráis 4.800 puntos extra Tenemos en el En el evento ¿Vale? En los puntitos Verdes que habéis visto Sin contar Toda la energía gamma Que nos va a dar Pues si dan 2.000 Pues a lo largo de 3 días Son 6.000 Tampoco es mucho A lo largo del mes Pero bueno Bueno Como digo Habría que meter núcleos En la era de X Si no no vais a llegar ¿Vale? Yo le he metido Y ya he visto Que con un par No falta que le metáis Las 4 recargas de núcleos Con un par de ellas Se llega Veremos si luego Al final cuenta Porque realmente Tampoco son tantos puntos De cara al evento El no llegar A los últimos hitos ¿No? A diferencia de otros De otros eventos Que hemos tenido De la web Que el último hito Era como Súper imprescindible Entramos Vais a ver Que los últimos hitos No son tantos puntos Con lo cual Si no llegáis A los últimos Perdón Son 400 Si no llegáis A esos últimos 400 Tampoco es el fin del mundo ¿Vale? No debería molestaros Luego lo veremos En las mates Pero no debería molestaros Para terminar el evento ¿Vale? Ah, por cierto Ya que estamos aquí Que se me había olvidado Comentarlo Tenemos el evento Duplicado aquí De naturaleza Nutrición No podéis trincar Las recompensas ¿Vale? Dos veces ¿Vale? Ya estáis viendo Ahora mismo Que por ejemplo Cuando se llegue Aquí los puntos No podéis coger Los de aquí Los del evento Probablemente Cuando los cojáis En un lado No podráis coger Los en el otro Ya que está Voy a comprobarlo 60k A ver Como nos dejan Estos 60k Vale Aquí avanzado Tengo hasta el hito 11 Hay 10 fragmentos Del líder por acá Otros 10 15 más Vale Vamos a verlo en la web A ver en la web Vamos a actualizarlo Vamos a meterle un F5 Correcto En la web también aparecen Como conseguidos A ver Voy a reclamarlos aquí Vale Y voy a reclamarlos En el juego No Le está dando error De hecho si nos salimos Me aparecen ya Como reclamados Si Ya asumía yo Que no hiciera poder Bueno Que más cosas tenemos Hacer las incursiones Ya hemos hablado Pues 10 incursiones Ya está Y lo de la mente colmena Pues lo mismo Es hacer incursiones Con esos equipos Como digo Si vuestra Hacéis invasión O tal O no llegáis a los nodos Biológicos todos los días Se recomienda que abréis Una gama 2 Vale Gama 2 Hacéis 10 nodos Con la mente colmena Y os lo habéis fumado Ya en un día Vale Pero a priori Esa parte es fácil La parte de energía Ya lo veis 1108 al día Gratis A 2 puntos por gasto de energía 2000 puntos al día Por 6 días 13.000 puntos Si sumamos los 3.000 4.800 4.500 9.000 Y 13.000 Nos da un total de 34.000 puntos Con lo que llegaríamos Al Alito 15 Alito 15 del evento Creo que está bien Como habíamos comentado antes Alito 15 nos deja acá Bueno Trincamos el ISO 8 nivel 5 Un poquito de material de origen Y ya está No es que elito 16 Sea la megabomba Porque es categoría 16 No sé por qué Lo ponen más difícil Debería llegarse Lo mismo si hacéis el tema Que he dicho yo De la era de X Lo mismo llegáis al 16 Pero sinceramente Tampoco yo me mataría Por esas recompensas Entre una cosa y otra Da un poco igual Yo lo he hecho más que nada En lo de meter eso Tanto por farmear Un poquito de orbes de oro Como por el tema Del evento del mes Sabéis que algunos eventos del mes Han sido bastante malos Entonces poder trincar Un poquito Unos puntitos extra De gamma No sé Me da un poco de seguridad Y encima como los nodos Están guay para farmearlos Porque te dan orbes de oro De entrenamiento De premium Pues no lo veo mal Sinceramente No es un gran gasto Eso sí Combinándolo con la energía normal Puede que ya sean Bastantes núcleos Pero como yo ahora mismo Voy bien Aunque le quiero meter A la speeder sociedad Yo al menos lo estoy haciendo Pero no debería ser obligatorio Para el evento Ya lo estáis viendo Porque de una recompensa Y otra Parece que está bastante asegurado ¿Vale? Con lo cual Sin más ¿Vale? No os preocupéis excesivamente Por el tema de terminar El hito de la web ¿Vale? Nada más chicos Con esto vamos a terminar Este vídeo Un vídeo De un evento muy sencillito De hacer Muy facilito En cuanto a Completarlo Pero también un poco Cutre en cuanto a recompensas No vamos a trincar La mayoría de lo que está abajo Con lo cual No os rayéis Semana de chill Gastar los núcleos Por la mañana de energía Hacer vuestras incursiones Y ya está Y nos preparamos Para otras cositas Que lleguen para Para el juego La semana que viene Llega el Juggernaut Veremos el evento Me lo espero igual de malo Que vino la primera vez Así que veremos Nada más chicos Dejadme en comentarios Con cualquier duda que tengáis Y yo respondo encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Os ha aportado nueva información Dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribidos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que el canal sea creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activad la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina